Mucha atención porque en las últimas horas es noticia el presidente o primer ministro de Polonia al decir que está dispuesta Polonia a asumir la responsabilidad conjunta de formar un nuevo orden mundial. La información la tienen los medios en la voz, hablamos por ejemplo de Sputnik, en donde dice que Polonia estaría lista para asumir una responsabilidad conjunta de formar un nuevo orden mundial, señaló el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, quien aceleró que su país está dispuesto a convertirse en uno de los eslabones claves de una Europa postimperial. Sus palabras, esto luego de responsabilizar a la Unión Europea de depender de la energía rusa. Declaró Morawiecki que el momento actual podría describirse como una época de lucha por un nuevo orden mundial y estamos dispuestos a asumir la responsabilidad conjunta de su formación. Esto sucedió al tiempo que culpó a la Unión Europea de depender del combustible ruso como un adicto debido a su debilidad y admitió el primer ministro a Europa como un adicto, acepta cualquier precio del combustible. Continuó diciendo que Occidente cambió la lucha por la libertad por contratos con la oligarquía rusa, sostuvo. El político explicó que ahora se lucha por establecer el nuevo orden mundial, por eso Polonia está dispuesta a asumir la responsabilidad conjunta de formar un nuevo orden. Los países occidentales se han enfrentado a ese aumento de los precios de la energía y de la inflación debido a las sanciones contra Moscú y al abandono de los combustibles rusos. Al encarecerse el combustible, especialmente el gas, la industria europea perdió gran parte de la ventaja competitiva, lo que afectó también a otros ámbitos de la economía. Estados Unidos y los estados europeos también se enfrentaron a la inflación récord y por eso Polonia tomará la iniciativa, son las palabras que ha dicho en las últimas horas y que son tendencia del primer ministro de Polonia, Matiusz Morawiecki, con respecto de que Polonia asumirá el rol para poder salir adelante con el nuevo orden mundial que está proponiendo Occidente.